Música Malina, comentame un poco que viniste a transmitir hoy a los emprendedores acá en Endeavor 2023 Bueno, creo que estamos en un momento donde es crucial pensar en otros modelos de emprendedurismo, de personas que emprenden, intraemprenden o aplican ese mindset emprendedor en todo lo que hacen a veces nos imaginamos que quien emprende tiene que tener determinadas características y eso está muy asociado también con el mundo tecnológico como enseguida llega el éxito hay determinadas características que tienen que ver también con eso y con otros desafíos pero en ese camino nos estamos perdiendo de poder también innovar porque hoy necesitamos tener diferentes modelos de personas que emprenden que tiene que ver también con productos que nos llegan a otros mercados porque en la mesa de diseño no hubieron mujeres o no hubieron otras personas para diseñarlo o que traen problemas la tecnología a veces está muy asociada erróneamente a las personas jóvenes y en realidad hoy hay una revolución mucho más grande que tiene que ver con la economía silver y creo que como bien dijiste hay una oportunidad y que tiene que ver con que solo el 77% de las empresas en el mundo dedicadas a tecnología están el 77% lideradas por hombres volviendo a tu pregunta Matías al principio esto tiene que ver con las reglas del juego cuando vas a buscar inversores y digo inversores porque en general son hombres la realidad es que por ejemplo acá no tenés lactarios no tenés un montón de cuestiones que van a fomentar o se hacen en el horario también en la búsqueda de la sensibilidad humana y social donde hoy vemos un montón de variables y no tiene que ver con la cuestión de mercado sino de cuidado en parte eso y en parte como vos bien decís creo que es otro de los mensajes que quisiera dejar es que hacer negocios también es pensar en el impacto recién vengo del panel de biotecnología donde se empiezan a cruzar ya se está pensando en cómo van a ser los alimentos del futuro y si bien estás emprendiendo también estás resolviendo un problema de la humanidad entonces hoy no podés estar pensando en cómo resolver un desafío si no estás pensando en la última milla cómo cambias la vida de las personas todo emprendimiento un poco nace digamos resolviendo una problemática particular digamos no y eso es un poco la clave del éxito inicial digamos cómo ves hoy en día digamos el mercado en ese sentido creo que hay en el ecosistema personas que emprenden y que también ya empiezan a ver los desafíos sociales pero además como esto genera impacto de nuevo no puedo hacer una propuesta que esté solo vinculada a la moda sino pienso también en la moda circular sino pienso en después cuál es el otro retorno de el impacto que a veces no es el esperado entonces creo que lo social nos trae un lente para ver los problemas como oportunidades para resolver y las personas que emprendemos siempre estamos pensando en enamorarnos de esos problemas para diseñar y pensar nuevas oportunidades y yo creo que lo importante hoy ahora es pensar en cómo vamos a hacerlo no tanto qué queremos hacer cómo queremos cambiarlo sino qué estamos trabajando en el camino con los equipos cómo estamos pensando en los modelos de emprendedores y emprendedoras que inspiran a otras generaciones porque bueno cuando pensamos en alguien que emprende tecnología todavía pensamos en un hombre algunos en Argentina pero en general americano nunca pensás en una mujer latinoamericana de Rosario ¿cómo ayuda o mejor dicho cómo complementa digamos la inteligencia artificial en la tecnología? porque hoy en día se lo ve como algo el sumum y en realidad es un complemento humano porque la creatividad la creatividad y la sensibilidad es algo que no se va a poder generar algoritmos digamos para eso o no no lo sabemos también hay algo que se puede estudiar y digo si hay libros de psicología diciendo bueno acá hay patrones también eso se podría llevar a ese nivel el problema es un tema más ético queremos que llegue a ese nivel queremos que nos reemplace para qué o nos complemente para qué como bien dijiste yo creo que lo que olvidamos a veces de la inteligencia artificial es que está creada por una inteligencia humana que tiene sesgos, recorridos, desafíos y eso también nos trae graves problemas pero también muchísimas oportunidades porque está todo por escribir hoy la inteligencia artificial está con una oportunidad de que generemos estas reglas del juego no es tanto la tecnología sino qué quiere la humanidad con esa tecnología y qué reglas del juego le va a imponer y acá hay un concepto interesante que es el de contingencia como vos bien dijiste ya está en todos lados está en todo lo que hacemos está en los algoritmos está en Instagram, TikTok ¿qué queremos que pase con eso? está todo el tiempo absorbiendo información y venía para acá vos me preguntabas hoy a la mañana muy temprano me levanté pero vi las noticias y vi una noticia que me preocupó mucho sobre todo porque yo trabajo también con minorías y es que justo en San Juan apareció el primer juicio de una persona que tomó fotos de caras de niñas de 11 años y niños de 11 años y con una inteligencia artificial generó lo que se llama deepfake es decir, superponer el cuerpo que sea un cuerpo desnudo con la cara de la persona que es súper similar al cuerpo de la persona entonces bueno ahora hay todo un procedimiento lo que está bueno por un lado es que empiece a regular el estado que eso no puede pasar pero las compañías de tecnología ¿qué están haciendo? digo, la culpa de quién es comentame un poco esto a nivel más personal ¿qué es lo más importante que aprendiste del desarrollo de todos estos proyectos? porque, digamos tenés varios proyectos en lista, digamos qué buena pregunta a nivel personal o de negocios puede ser cualquiera de las dos qué buena pregunta bueno voy a decirlo primero y yo además doy clases sobre emprender con propósito porque creo que nos falta mucho quienes emprendemos somos muy de hacer nos falta tiempo de reflexión como tu pregunta ¿no? bueno, pará ¿qué aprendí hasta ahora? ¿cómo lo puedo volcar? digo, Endeavor está buenísimo porque te permite también tener el momento de reflexión y de volcar y transmitir y compartir y que sea unida y vuelta creo que una de las primeras cosas es esto empezar a pensar que te estás prototipando vos también y estás prototipando una versión tuya que a veces no la vemos muy clara pero es lo que más ganamos en un emprendimiento no tanto el emprendimiento en sí mismo sino ah, mirá todo lo que yo aprendí que cuando arranqué esto no sabía o no llevé a este nivel mis habilidades o mis fortalezas porque creo que también tiene que ver con eso y otro de los puntos que me parecen importantes es a generar comunidad y cuando digo generar comunidad no es solamente el grupo de las personas con las que te asocias sino también encontrar una verdadera red que te entienda y te interprete porque también hay un momento y un proceso del emprender que es bastante solitario y hay mucho de nadie te entiende ¿qué estás haciendo? es como medio blureado y el egocentrismo también además, ¿no? porque eso alimenta al otro como nadie te entiende eso es el genio o la genia única el resto de la humanidad no y entonces ahí hay un cortocircuito para mí porque no ese es el camino pero como vos decís empodera un tipo de perfil de ego y de habilidades que no están buenas no queremos pensar que las personas que lideran el presente o el futuro tengan ese perfil a parte se pierde la multidisciplinaridad tanto profesional como social ni hablar ni hablar entonces creo que ahí para cerrar otra de las cosas es esto de que estamos realmente en un proceso continuo de repensarnos pero también que somos roles modelos por más que estamos emprendiendo en nuestra casa haciendo una propuesta de comida también estamos mostrando que se hace de una forma que lo co-creas que lo trabajas y creo que eso es importante también como si lo veníamos en capa como la meta situación de emprender que no solamente emprender tiene que haber un cambio genuino en uno porque si uno no acepta el cambio genuino no puede ver el cambio social por la necesidad y eso es básico de cualquier negocio analizar y ver en el buen sentido tal cual y creo que esto que vos traes tiene que ver al final de todo con un compromiso ético un poco más grande que es ok yo lo estoy haciendo mi dos por dos pero yo represento esto y esto estoy escribiendo la historia en relación a esto entonces no lo puedo hacer de cualquier manera y ahí me parece que tenemos que correr un poquito el ego y tenemos que subir un poquito el compromiso más colaborativo y colectivo de qué significa emprender hoy no lo puedo hacer 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 no lo puedo hacer